No despiertes, es tiempo de descomponer Crear mi espacio denso y sentir cada gota del momento De nuevo atrapado en este mundo Y saber qué hacer, y saber a quién dedicarme todas mis acciones hoy Y lo hago con melodía, sin sentirte, sin buscarte, sin necesidad Sin necesidad Gracias por ver el video